La inflorescencia de esta planta, ubicada sobre un pedúnculo largo, está compuesta por dos tipos de flores. En la parte central, entre 10 y 30 flores de disco, blancas o amarillas, que son hermafroditas, con los dos sexos, y en la periferia, de 3 a 6 flores blancas liguladas de tres dientes, trilobuladas, que son femeninas. Los dos tipos de flores producen frutos. El fruto de esta planta es un aquenio duro, con un penacho blanco en un extremo. El penacho permite que el fruto, el cual contiene una sola semilla, sea dispersado por el viento. El penacho de los aquenios de las flores del disco, es más largo que el de las flores liguladas. Es considerada una planta invasora, en parte, porque produce muchos aquenios. Un aquenio dispersado por el viento cayó en un sitio no adecuado para la germinación de su semilla, en el ángulo formado por la base de una pared con un techo de platabanda de concreto. No obstante, la semilla fue favorecida por la época de lluvias, el acúmulo de polvo y la posición del sol durante el día desde el este al oeste, con inclinación al sur, porque la pared en sentido este-oeste le proporcionaba sombra. El agua y sustancias nutritivas presentes en el polvo permitieron la germinación de la semilla y posterior desarrollo de una plántula. El desarrollo de la planta permitió que lograra dispersar sus aquenios a pesar de las limitaciones del entorno. Es de hacer notar que aunque se vio favorecida por la época de lluvias, el tiempo en que se encontraba dispersando sus aquenios era al final de la época de lluvias e inicio de la época de sequía, por lo que la disponibilidad de agua se estaba haciendo escasa. Y otro factor que en breve la perjudicaría sería la posición del sol durante el día desde el este al oeste, con inclinación al norte, y en tal sentido recibiría luz solar directa y la pared ya no le daría sombra. 47 días después, el primer pedúnculo se había caído y las hojas estaban marchitándose por la luz solar directa, pero le había surgido otro pedúnculo que en la punta ya tenía otra inflorescencia. En estas fotografías del día siguiente se aprecia mejor. 49 días después, la planta ya estaba a punto de dispersar sus aquenios por segunda vez con ayuda del viento, y algo que la favoreció fue una lluvia muy breve. La dispersión de los aquenios empezó a ocurrir dos días después. Esta planta, a pesar de todas las dificultades, pudo aprovechar lo poco que le favorecía, y además se mantuvo firme y constante cuando se encontraba desfavorecida, con el único propósito de propagar sus semillas. Su persistencia le permitió propagar sus semillas dos veces. Más allá de la situación de la planta, todo lo ocurrido es un claro ejemplo de cómo un ser vivo sigue, o debe seguir, su propia e independiente evolución para alcanzar cierta plenitud. Más allá de la planta, todo lo ocurrido es un claro ejemplo de cómo se encontraba уз Viking. Gracias.